Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general de Deboab. Es martes y es tiempo de Informativo Boab. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 10 de septiembre. Buenas noches, de Coco Guerra. Iniciamos. Se fabrican en la Boab nanofibras para remover metales pesados en agua. Ofrece Boab, taller para manipular bacterias genéticamente. Explica experta del CUPREDER todo lo relacionado con el inicio de la temporada de frentes fríos en México. Quédate con nosotros en Informativo Boab. Iniciemos con Informativo Boab. Gracias por seguir la transmisión por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Estamos transmitiendo desde el Complejo Cultural Universitario. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como arroba TV Boab. Y desde cualquier lugar del mundo a través de la app de TV Boab y por tv.boab.mx. Y así damos inicio a la información. Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, así como de otras unidades académicas de la Boab, fabrican y caracterizan nuevos materiales de bajo costo para la detección y remoción de metales pesados en agua subterránea. Con ello buscan garantizar a la población agua libre de contaminantes, ya que muchos de los pozos alimentados por la cuenca del río Atoyac exceden los límites permitidos de concentración de metales y metaloides, como arsénico, plomo y mercurio, los cuales se acumulan en depósitos de agua y desencadenan problemas de salud. Pasando también a otro tema, se invita a la comunidad universitaria de las a las conferencias talleres que imparte la dirección de acompañamiento universitario como parte de su sexta jornada de prevención del suicidio. Esto se va a impartir por conferencias y talleres en diversas unidades académicas. Para mayor información consulta el programa completo a través de la página de dao.boab.mx. Un tema muy importante. Y también pasemos a otro tema, el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, en colaboración con diversas organizaciones, te invita al Coloquio Internacional de Interdisciplinario de Género y Feminismo que se va a realizar del 11 al 13 de septiembre en el Auditorio Elena Garro. De esta unidad, este evento va a contar con diversas actividades como conversaciones cruciales sobre género y feminismo a cargo de especialistas nacionales e internacionales. Consulta nuestro programa completo en filosofia.boab.mx. Y próximamente la Facultad de Medicina va a llevar a cabo un curso, taller. Esto con el que estudiantes podrán crear sus propias bacterias modificadas genéticamente. Y esta información Mara Pérez lo ha investigado porque visitó las instalaciones del Laboratorio Central, lugar donde se realizarán estas prácticas. Así que escuchemos los detalles. El curso Taller de Transformación Bacteriana brinda la oportunidad para que los participantes se acerquen al conocimiento de la biotecnología y la investigación genética. En el Laboratorio Central se realizan trabajos para la investigación en áreas como microbiología y bacteriología. Tiene el propósito de ofertar cursos, talleres, teóricos, prácticos a los estudiantes profesionales e interesados en el área de biología molecular celular. Este taller lleva su tercera edición. Ya tenemos el personal capacitado profesional en esta área. Contamos con el apoyo del maestro José Luis, que él es el que ha ido desarrollando estas herramientas, el cual también está interesado en que demás estudiantes tengan estabilidad y el conocimiento. Las prácticas consisten en la introducción de material de ADN externo a una membrana celular para experimentos de edición genética. Esto tiene una importancia principalmente clínica, ya que es una de las primeras estrategias que realizan las bacterias para adquirir ciertas ventajas sobre otras bacterias, principalmente a la resistencia de antibióticos. Sin embargo, en este curso lo que veremos es aprovechar este fenómeno que fue descrito hace mucho tiempo para utilizarlo como ventaja en la investigación científica, para que estos organismos puedan adquirir genes de interés médico o interés biotecnológico. El curso-taller estará dividido en dos grupos, el primero con horario matutino y el segundo con horario vespertino. Asimismo contarán con el apoyo de especialistas en biotecnología, biología y el área médica. En el primer día se repasarán las habilidades más básicas de manipulación de microbios, como puede ser el uso de estriado, puede ser también el uso de cajas de petri, en general cultivos bacteriológicos. Y en el segundo día se verán todos aquellos fundamentos para realizar este fenómeno en condiciones controladas de laboratorio. Las instalaciones cuentan con equipo especializado en prácticas de biología molecular. Lo que se busca es capacitar a los profesionales brindando herramientas potenciales. Estamos proponiendo que cada grupo sea de 20 personas. La finalidad de este curso es que cada alumno tenga la oportunidad de manipular muestras bacterianas y bueno, de esta manera cooperar con ese desarrollo profesional en sus carreras para que tengan las prácticas necesarias y complementen su desarrollo profesional. El taller inicia el 17 de septiembre y está abierto a todo público, así que todavía tienen oportunidad para inscribirse. Con imágenes de Jonathan Reyes, para Informativo Buap, Mara Jimena Pérez. Hace 196 años nació uno de los escritores más reconocidos a nivel mundial, León Tolstoy. ¿Quién logró posicionarse como uno de los clásicos de la literatura con sus longevas y críticas obras? Conozcamos más en la siguiente nota. León Tolstoy una vez dijo que el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. ¿Y quién mejor que él para poner esto de ejemplo? Pues dedicó su vida a hacer lo que más le gustaba, escribir. Nació un 9 de septiembre de 1828 en Yasnaya, Poliana, en una familia de la nobleza rusa. Siempre dividido entre la vida de citadino y el tranquilo campo donde nacieron sus sueños literarios. Saltó de la Universidad de Letras a Derecho, carreras que nunca terminó, y finalmente ingresó en el ejército, cuna de su más grande obra. En 1852 publicó su primer libro llamado Infancia, seguido de Adolescencia y Juventud, obras que le dan sus primeros grandes éxitos. En 1869 nace su icónica obra inspirada en los conflictos napoleónicos, La Guerra y la Paz. Ya con reconocimiento internacional, en 1877 aparece Ana Karenina, una extensa obra que guarda la crisis existencial de Tolstoy a través de la trágica historia de un amor adúltero. Deja de escribir en 1904 y finalmente muere de una neumonía en una estación de tren rusa en 1910. Siempre defensor de sus ideales y creencias, Tolstoy se abrió paso por el mundo con sus holgadas obras y sus largas barbas blancas de anciano. Para Informativo BWAP, Jess López. Ha comenzado la temporada de frentes fríos en nuestro país y sus efectos ya se han sentido en la capital poblana. Nuestro compañero José Telachi platicó con la investigadora Lluvia Sofía Gómez Texón del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales sobre cómo estará el clima en esta temporada. El otoño está a unos días de iniciar, ya se siente el cambio de temporada y el primer frente frío ya ha pasado por nuestro país. Llegó el momento de volver a sacar las chamarras, los abrigos y las botas, pero sin guardar los paraguas, debido a que las lluvias también continúan. Para esta temporada estamos esperando aproximadamente de 48 sistemas frontales, iniciando la temporada ahorita en septiembre y culmina hasta el mes de mayo. Ya tuvimos el primer sistema frontal que no llegó hasta esas latitudes como se esperaba, se quedó estacionado sobre el noreste. Sin embargo, estas rachas de viento del norte que se generan justo previo a la llegada de un sistema frontal afectaron a territorio poblano durante el fin de semana pasado. Este tiempo severo se dio debido a una combinación de diversos fenómenos meteorológicos. Por un lado, teníamos el frente frío número uno, también teníamos esta zona de inestabilidad sobre el Golfo de México que dio origen a la tormenta tropical que ahorita está, Francine, y también la onda tropical número 21, que es la que ahorita nos está dejando las precipitaciones que se han registrado durante la noche del día de ayer y parte de la madrugada y que van a continuar durante todo este día. Entonces, bueno, pues como vemos tenemos varios fenómenos, no nada más es el sistema frontal. Para este mes de septiembre se espera que se presenten aproximadamente tres frentes fríos. Algo muy importante también a mencionar es que ya durante el mes de septiembre y octubre pues para nosotros los meteorólogos resulta más atención a estos fenómenos porque pues ya llegan los fenómenos invernales que son los frentes fríos, pero también tenemos pues los fenómenos todavía de verano que son las ondas tropicales y bueno, las tormentas o incluso huracanes. Entonces, cuando hay una combinación de estos factores podemos tener lluvia por más días porque tienden a estacionar el choque de estos sistemas, tienden a estacionarse y por lo tanto generar lluvias por más días. La investigadora destacó que la onda tropical que se encuentra frente a la península de Yucatán seguirá desplazándose, por lo que es muy probable que tengamos lluvias para estas fiestas patrias. La recomendación es sacar el paraguas, no guardarlo porque las lluvias van a continuar, pero también debido a estas condiciones de nubosidad que tenemos, pues ya las temperaturas tendrán a ser más frescas que pues el mes de agosto, ¿no? El mes de agosto tuvimos parte de la canícula, tuvimos un incremento en las temperaturas, pero ahorita ya sobre todo al amanecer las temperaturas tienden a ser ya más frescas, entonces abrigarse se sale muy temprano, pero también llevar el paraguas porque las lluvias, insisto, van a continuar. De igual forma, resaltó que es importante seguir las recomendaciones que emita el sistema estatal de protección civil, sobre todo en zonas de riesgo como las cercanas a los ríos, barrancas, entre otras. No cruzar los ríos porque, bueno, pues a veces son de respuesta rápida, crecen de manera repentina y pues pueden ser alcanzados por estos. También evitar cruzar las calles que están encharcadas, sobre todo en las ciudades, porque muchas veces no podemos ver por el tono de las aguas si hay coladeras abiertas, entonces pues también evitar ese tipo de situaciones. Adiós al calor y bienvenido al frío de la temporada. Recuerden que pueden consultar el pronóstico del clima en las fuentes oficiales. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo UAP, José Tlachi. La Coordinación General de Desarrollo Sustentable, a través de la Coordinación de Gestión Ambiental de la UAP, lanza la campaña Reciclar para Abrigar, la cual consiste en la colecta de envases de PET, los cuales serán transformados en frazadas de fibra reciclada para ser donadas a personas necesitadas. El Centro de Acopia está ubicado en Ciudad Universitaria y para más información se puede contactar al siguiente número telefónico, 2222 29 55 00 extensión 1268. Participa y contribuye al bienestar social y ambiental. Y este martes es momento también de la colaboración del doctor Luis Ocha Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a este espacio de Informativo UAP. Buenas noches, Coco. Justo en estos momentos se está llevando a cabo el segundo debate para la presidencia de los Estados Unidos. En el primero, el mal desempeño de Joe Biden lo condenó a las más duras críticas por parte de los demócratas. El cambio de candidatura se hizo efectivo y hoy será Kamala Harris quien debata con Donald Trump. Hace un par de semanas, Kamala Harris era la estrella de la política. Su llegada renovó el interés de los votantes por el proceso electoral. En las encuestas, Kamala Harris aparece arriba por dos puntos a nivel nacional y en algunos estados claves. Pero en esas mismas encuestas, Trump aparece con una ventaja similar en estados como Arizona y Nevada. Esto significa que hay un empate técnico. Trump cuenta con votantes hombres y la gente mayor de 50 años. Los votantes que favorecen a Kamala Harris son fundamentalmente las mujeres y los jóvenes. Este es el riesgo para la actual vicepresidenta, ya que el electorado juvenil suele ser el que más se abstiene de votar. Si no salen a las urnas, Trump podría ser electo nuevamente el próximo noviembre. Además, hay otros temas que le favorecen enormemente al expresidente. La inflación está impactando el bolsillo de los norteamericanos. Todos los días las cosas están más caras. También el tema migratorio se ha convertido en el peor problema de los demócratas. De manera exagerada e injusta, la población de Estados Unidos le echa la culpa a los migrantes de la delincuencia y del desempleo en la Unión Americana. Trump ha dicho siempre que los demócratas abrieron la frontera y dejaron entrar a cualquier persona. Esto es falso, pero el público norteamericano se lo cree sin reflexionar al respecto. Por último, la guerra en Ucrania y la invasión de Israel a Gaza también muestran un escenario de conflictos internacionales que no había durante el gobierno de Trump. Poco a poco estos temas comienzan a convencer a los votantes indecisos para votar por el expresidente. El debate de hoy pudiera catapultar a Kamala Harris si tiene un buen desempeño. Pero lo que se avecina es una elección muy dividida y polarizada. Ya lo hemos dicho antes en este espacio, hoy más que nunca la democracia de los Estados Unidos está viviendo su peor crisis de legitimidad de los últimos 120 años. Gracias Coco y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes. Nuestro periodista cultural Carlos Maceda nos comparte información sobre el mapa virreinal restaurado de Uiciltepec, pieza fundamental del Museo Uicil Cali. Esto lo vamos a escuchar precisamente con la investigación de Carlos. Carlitas, muy buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, mi estimada Coco. El Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica invita a participar en el taller con costo Arte Plumario Nacimiento 2024, impartido por el artista Santo Miguelito. Inicia el 21 de septiembre y concluirá el 7 de diciembre con la exhibición del nacimiento. Detalles e inscripciones en el 2222-3202-78 o al correo victoria-witzil.gob.mx. Y sobre el acervo que tiene otro museo, justamente el Huilzicali, les presentamos el mapa de Uiciltepec. Vamos a conocerlo. El mapa virreinal que pues ahora lo tenemos ya restaurado y que es la pieza fundamental de este museo. El mapa de Uiciltepec es una representación gráfica de la demarcación de los linderos de la entonces Santa Clara, Uiciltepec. Es por ello que es una representación del contingente o la diligencia en 1747, que fue dando fe de los pueblos de los linderos. Un libro de tierras donde se narra todo el juicio que se tuvo entre Uiciltepec con el entonces distrito. Bueno, aún seguimos perteneciendo a Tecali, pero había un juicio de tierras y pues dura aproximadamente 200 años. Se nos mostraron el mapa que estaba doblado precisamente en un portafolio y el libro de tierras. El libro de tierras pudimos fijar las fechas históricas, que era de 1745 a 1748 y el mapa de 1747. Hicimos nosotros un breve diagnóstico que sirvió para los compañeros de restauración. Hicimos una digitalización que permitió para que se hiciera la paleografía, la digitalización que salió en el inventario publicado por Agavi. Es una pintura al óleo sobre tela, por lo cual requiere un proceso de restauración y de conservación acorde a sus materiales, acorde a su deterioro. Como ya comentaron, el estado inicial era sin bastidor y doblado en muchos fragmentos. Doblado en un trozo muy pequeño. Esto hizo muchos dobleces y bastantes roturas. Y sobre todo que ya faltaba la pintura y la información en estas partes donde la tela ya estaba doblada. Para ponerlo en un bastidor se colocaron franjas de tela de lino para que pudiera exhibirse de esta manera. En todas las faltantes que había de pintura, que donde estaba la tela expuesta, se colocaron capas de resanes de una preparación especial para este tipo de materiales. Necesitamos hacer una reintegración cromática o colocar color con materiales estables solo en los lugares en los que resanamos y de ahí que ya podemos mostrarlo a la comunidad. Y además se logró esta propuesta de montaje para que se pueda exhibir, pero a la vez proteger cuando no esté en exhibición. Y esa fue la labor que se desarrolló en el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de ARAVI de México, con más compañeros especialistas. Pero justo fue un ejemplo muy diferente del tipo de documentos que realmente intervenimos, que son más documentos en papel, pero aún así fue muy importante por su complejidad, por su dificultad. Museos Puebla invita al Taller de Monedas del Escudo Nacional en Yeso, que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Museo de la Evolución, ubicado allá en la zona de Los Fuertes. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos mañana. Regresamos contigo, Coco. Muchas gracias, Carlos, por la información, pero seguimos con más información ahora con la nota internacional. En India empezará a funcionar una planta para la producción de penicilina G y ácido clavulánico, fármacos base para muchos antibióticos como el Augmentin. Así lo mencionó el doctor Arunish Chawla, director del Departamento de Productos Farmacéuticos del Ministerio de Productos Químicos. El plan de incentivos vinculados a la producción para medicamentos a granel ha sido un éxito. Desde hace un año, la India exporta e importa estos materiales y han señalado a esta planta como la fuente para reducir la dependencia hacia China. Grecia aplicará una tarifa de 20 euros a cada turista de crucero que desembarque en Santorini y Míkonos durante la temporada alta de verano. El primer ministro Kiriakos Mitsotakis anunció que la medida busca reducir los efectos del turismo masificado y mejorar la infraestructura local. Además, se regulará el número de cruceros diarios y se aumentará el impuesto sobre los alquileres a partir de 2025. En Atenas, se prohibirán nuevos alquileres a corto plazo por un año para enfrentar la crisis de vivienda exacerbada por el turismo. La misión de SpaceX, bautizada Polaris Down, despegó este martes desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, con una tripulación de cuatro civiles que intentarán realizar el primer paseo espacial comercial. Este lanzamiento se produce después de una serie de retrasos ocasionados por cuestiones meteorológicas a finales de agosto. La misión consiste en llevar a la tripulación a una altura récord para una órbita alrededor de la Tierra, superando el hito establecido por la misión Géminis 11 de la NASA en 1966. Informativo Guad Deportes Y es tiempo de la nota deportiva. Diego Escalona ya está listo con los detalles. Muy buenas noches, Diego. Adelante, te escuchamos. ¡Cayó la noche y llegan los deportes! Así es, Coco. La Dirección de Deporte y Cultura Física invita a su Centro de Formación Deportiva Lobos Bua para que niños, niñas y jóvenes de ocho años en adelante practiquen la disciplina de tiro con arco. Los horarios para los chicos de ocho a quince años serán lunes, miércoles y viernes de dieciséis a dieciocho horas. Para jóvenes de dieciséis años en adelante serán de lunes a jueves de dieciocho a diecinueve treinta horas o de martes, jueves y viernes de dieciséis a dieciocho horas y de dieciocho a diecinueve treinta horas. Para mayor información consulta la página www.didecufi.bab.mx o llamen al call center 2222-140705 y no dejes pasar esta oportunidad. Y en la nota de hoy ya fue lanzada la convocatoria para la Universidad Boab 2024 en su edición treinta y dos, que además servirá a los atletas en su rumbo a los Juegos Conde 2025. Pero para conocer esta convocatoria Daniela Silva nos presenta la información. Nuestra máxima casa de estudios ha lanzado la convocatoria para la Universidad Boab 2024, que en su edición número treinta y dos, se llevará a cabo del veintiocho de octubre al treinta de noviembre. Este evento tiene como principal objetivo conformar las selecciones deportivas que representarán a la Universidad de la Universidad Nacional 2025 del Consejo Nacional del Deporte y de la Educación Conde, en los niveles superior y medio superior. La convocatoria queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria en la coordinación de equipos representativos de la Dirección de Cultura Física en horario de 10 a 17 horas, cerrándose el día y la hora que se realice la junta previa. Deberán presentar cédula de inscripción debidamente requisitada. La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de octubre a las 16 horas en la Arena Ignacio Manuel Altamirano. Durante esta ajusta deportiva, los participantes podrán medir y mejorar sus niveles de competencia a través de una serie de eventos que fomentarán el espíritu deportivo y el compañerismo entre las distintas facultades y áreas de la Universidad. Puedes consultar a los comisionados técnicos, la convocatoria completa y cédula de inscripción en la página www.didecufi.wap.mx Para Informativo WAP, Daniela Silva Continuando con la información deportiva, la 17ª edición de los Juegos Paralímpicos de París 2024 llegó a su fin y México terminó en el top 30 del medallero, dejándonos con tres medallas de oro en las disciplinas de lanzamiento de bala, levantamiento de pesas y 50 metros pecho en natación. Asimismo, los paratletas se llevaron seis preciosas de plata y ocho de bronce. Muchas felicidades a estos superhumanos que han sabido representar a México en el máximo circuito del paradeporte. Eso ha sido todo de mi parte, yo me despido de nuestra audiencia y volvemos contigo, Coco, del otro lado del estudio. Muchas gracias, Diego. Y aquí también seguimos con más información. China es una de las potencias económicas más fuertes a nivel mundial y profundizar sobre su industria automovilística, así como tener un panorama sobre este sector a nivel mundial fue parte de lo que se habló en una conferencia impartida en la WAP. Escuchemos los detalles. En el aula virtual del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social se impartió en la conferencia la industria del automóvil global a cargo del profesor Humberto Juárez Núñez. Durante su charla impartida a estudiantes de la Facultad de Economía, el experto profundizó sobre China frente a la reindustrialización y el proteccionismo. Habló sobre aspectos específicos como el crecimiento de la economía de China en la década de los 80. La economía se está expandiendo a partir de una decisión que tomaron. Las provincias costeras del sur de China fueron liberadas para recibir la inversión extranjera directa. Pero nada dejó de acaso y fue Volkswagen el que dijo que era una oportunidad que no había que desperdiciar. Fue a partir de observar los resultados que Volkswagen tenía en China que las empresas comenzaron a aparecerse en ese territorio debido a lo complicado que era estar ahí. Para estar en China hay que adoptar la figura que los economistas conocemos como Joinventus y en este caso el primer acuerdo Joinventus se hizo bajo las reglas chinas de inversión extranjera en donde el consocio alemán aporta el 50% y el otro 50% lo aporta China. De esta manera se conforma la primera asociación productiva entre una entidad capitalista global en un país comunista. Comentó que cuatro años después de eso, a mediados de 1988, se firmó un segundo convenio con las mismas características para asociarse con el fabricante de automóviles de China, FAU, con el fin de fabricar modelos de Audi. De igual forma, el académico también mencionó la situación en tiempos actuales, haciendo énfasis en el impacto derivado de la pandemia dentro de la industria. Lo que reveló fue que los paros ya no provenían de los problemas de salud, los paros provenían de las dificultades que las empresas tuvieron, tenían para aprovisionarse de partes. Otro tema que abordó durante su ponencia fue el de los autos eléctricos desde sus inicios hasta su renacimiento en este siglo. A finales del año 20, principios del año 21, inicia la moda de los autos eléctricos y los autos eléctricos capturan la imaginación de motores. Los autos eléctricos son pioneros en la industria automotriz. En algún momento fueron pensados como la solución al problema porque el motor de conducción interna todavía no estaba listo. La industria automotriz es de las más importantes a nivel global. Esta conferencia nos permitió conocer el panorama en los últimos años. En cámara, Joan Tan Reyes. Para Informativo Y así es como damos paso a la programación de TVWAP. En nombre del equipo de Informativo agradecemos el favor de tu atención. Mañana te acompaña en este espacio Laura Montiel. Me despido con una frase de Jane Goddard. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Soy Coco Guerra. Siempre has escuchado tu voz. Gracias por ver el video.